Hola gente, ¿cómo les va? Bien el centro de VCRASP Y si me puedo salir a lo largo, gracias Gente, nos dirigimos hacia el fondo del mar Ya saben donde es Ahora estoy pensando... Tengo que... Supongo que... Si, tengo que decir No sé si tengo que tenerlo... Saben que por los 2 lo voy a poner No es una pelea muy difícil No, por eso no tengo que tenerlo Ok Hay algo que tengo que explicarle acá Pero le voy a explicar cuando llegue el momento ¿Qué hacen ustedes acá? Hey, hola Este es nuestro lugar secreto Hemos descubierto un misterioso objeto aquí abajo Pero hay un monstruo que utiliza dentro Le he golpeado con toda mi fuerza pero no ha sentido efecto Entrar sí, no me interesa lo que tenés para decir ¿Qué tan patético puede ser como para no derrotar a cualquier monstruo? Es triste Nosotros somos los mejores ¿Y por qué agarra este camino? No tengo ni idea Cuando tenía que irme por aquí Perdón Ok Vamos hacia el fondo del mar A buscar a bobo esponja No Dios santo Estoy con los peores chistes hoy Espero que les guste Ok, ese cangrejo no me gusta Ay, ¿cuál es el camino? Creo que era ese aquí abajo ¡Noooo! Ok, como vieron Ya tengo equipada aquí Con todos los elementos Me tome el trabajo Ok, son bastante débiles Pensé que eran un poquito más fuertes Pero no hay nada que hacer Así que Vamos a irnos Pero hay algo importante que tengo que decirles Que por ahora lo único que les voy a decir es que Espero que hayan traído un personaje De elemento rojo Para pelear esa cosa que está ahí Ok, ¿este no es el camino o si es? No quiero pelear ¡Uy! ¿Cómo hice problema sobre? Ok, esto lleva a esto Ok ¡Wow! Ok, entonces tengo que buscar el otro cofre Porque en este lugar, si no me equivoco Hay dos Rainbow Shields Wow Me había olvidado completamente Estaba yendo directamente a la pelea Y me iba a volver Ok, la nave espacial La clásica nave espacial, debería decir Tiene ese curioso diseño de Plato volador Ok, este enemigo Les digo que traigo a alguien con el elemento rojo Porque Ya van a ver por qué Se pueden imaginar que es de elemento azul, ¿no? Es decir, está en el agua Medusa real Miren esto Interesante, ¿no? No podemos hacerle daño con nada Por excepción Obviamente de elementos rojos Tiene un cerebro tan pequeño Para el semejante cuerpo Ahora que estoy viendo Ok, esta pelea es fácil Tienen que acordarse nomás de traer un elemento rojo Supongo que también podemos hacer esto Un golpe X ¿Cuánto tiene? 1657 puntos de vida A ver si lo podemos matar de un chulo golpe ¡Oh! ¡Muerto! Así Bueno, entonces Quizás no va a falta traer un elemento rojo A un personaje de elemento rojo Mientras que tengan un personaje Eso fue una estrella, Dios mío ¡Muerto! 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 Ok, vamos a realizar la nave... ¡Starky! No se abre No me digas que tengo que... ¡Muerto! 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 Ok, estoy de vuelta Se preguntará que estoy haciendo aquí Bueno, ya tengo a Starky en el equipo Pero aquí se encuentra el otro cofre con el segundo Rainbow Shield Quería mostrarles eso nada más Ahora sí, vamos a bajar Vamos a ver eso de abajo ¿Cómo hizo Starky para... Irse desde aquí hasta la isla del dragón del cielo? Si su nave estaba bajo el agua A menos que haya saltado en un... No sé, en un... Algo de emergencia En un salto de emergencia O como se llama ¿Cómo hago para pasar a través de esto? No quiero pelear por favor No quiero pelear No quiero pelear No quiero pelear No quiero pelear ¿Por qué? Ok, no importa Hay una manta roja Wow, impresionante, si yo veo Ah, lleno, devastador ¡Acupuntura! Me había olvidado de este... ¡97! ¿Por qué le hizo tanto daño? Me encanta como se desinfla cuando se muere Estar aquí Estar aquí... ¿Qué? ¿Qué elementos tienes ahí? Estar aquí ¿Purificar? ¿Yo dejé ese elemento puesto a Starky? No recuerdo A ver, no importa Muertos por favor, gracias Ok, después de esas... Inútiles peleas Vamos a dirigirnos hacia... Hacia Starky... No, hacia Starky no Vamos a dirigirnos hacia abajo A la nave espacial Y abrir la puerta ¡Starky! ¿Por qué no nos diste un control remoto o algo que nos deje abrir la puerta? ¡Fantástico! La nave espacial de Starky no está rota en este mundo ¿Pero dónde está Starky? ¡Starky está feliz! ¿Dónde está Starky de este mundo ahora que estoy pensando? Pues es el motivo por el que tenemos aire aquí ¡Y qué buena explicación lógica! Afirmativo La nave de Starky crea un campo de fuerza especial ¿Cómo es que nunca me pregunté cómo podemos respirar bajo el agua? Starky cree que en el otro mundo los restos de la nave de Starky están enterrados, pero sigue funcionando ¡Bien! Se abrió Starky... ¿Dónde estás en este mundo? ¡Genial! Todo está bien ¡El sistema de navegación funciona! ¡La cama de Starky está intacta! ¿Puede esto llevarnos a la torre a Terra? ¡Esta nave sólo puede llevar a Starky! Entonces... ¿Qué hacemos nosotros? ¡Tal cual! ¡Déjadmelo a mí! Ah! ¡Huuuimm! Un, pivo... ¡Ah! ¡Éipi! El motor está un poco oxidado, pero lo demás está bien ¡Oh, claro, esto! Mmmmm... Quizás podamos utilizarlo ¡Eh! ¡Usu!! La gente puede recuperar más cachivaches Esto la gentepasa vuelvo tanto. ¡Esta popspasa! ¿Qué es esto? Un sistema antigravedad Si lo acoplamos al bote Podrá volar hasta Torre Terra Lo que necesitamos es un lugar para instalarlo Recuerdo que había un embarcadero dentro de Cronópolis ¡Genial! Entonces vamos a Cronópolis Tan alegre So happy Veamos Starkey necesita esto y esto ¡Bien! Esto era lo necesario Me encanta como flota Solo tienes que cargar esa cosa al bote, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Necesitamos instalar el estabilizador Para evitar perder el control de la dirección No me he enterado, pero... ¡Date prisa! ¡Manos a la obra! Este Starkey Starkey terminó Fíjate, solo has cargado la cosa en el bote ¡Instalarlo! Tienes razón, tienes razón Estos Nunca imaginaste que nuestro encuentro acabaría así, ¿verdad, Serge? De hecho, sí, ya sabía antes de procesar de Let's Plays Pero no le podías decir ¿Por qué hemos nacido? ¿Por qué estamos vivos? Tenemos que descubrirlo por nosotros mismos Me encanta como el alienígena se puso a preguntar eso No debería llamarlo el alienígena Es un amigo nuestro Es Starkey No es ningún extraño ¿Starkey? ¿Scarpy? ¿Starkey? Vámonos a uno Ok Sí, no Estaba por ir hacia la torre y luego mostrarles Luego cortaré el episodio ahí Pero lo voy a cortar aquí Es un episodio corto, ya lo sé Pero lo que pasa es que necesito hacer un par de cosas La torre es bastante larga Y posiblemente me tome dos episodios Hay unas cuantas cosas por hacer ahí Y cosas que explicar Así que gente, nos vemos en el próximo episodio Espero que les haya gustado Y los dejo con una hermosa vista del muelle No, aquí esto no es una hermosa vista Esto es una hermosa vista Una hermosa vista del muelle de Cronobolis Nos vemos